Para mí emprendimiento son esas ganas de poder hacer empresa, de seguir, de utilizar todas nuestras capacidades para mover la economía. Cambiar un orden establecido que usted ha dado, sería como el cambio. Pues yo entiendo por emprender que es crear y recrear ideas a partir de lo que ya existe y que sean innovadoras y que tengan impacto social. Salir adelante con algo que tengas o algo que quieras hacer, como lo mencioné anteriormente, tanto para beneficio tuyo como para beneficio de los demás. Simplemente es crear y hacer, darle vida a las ideas que todos tenemos.